El actual defensor del pueblo, Miguel Ángel Godoy Servín, de Extracción Colorado, se sinceró en relación a las víctimas de la dictadura y sus reclamos de indemnización. Afirmó que acompañaría la propuesta legislativa de independizar la Comisión de Verdad y Justicia responsable de gestionar el pago a las víctimas de la dictadura, porque sería sacarle un peso de encima. Yo quiero ser defensor del pueblo. Me pueden sacar un peso de encima que ni te cuento. Si mi idea era meter la mano en la lata, estaría en contra de ese proyecto. Pero me van a sacar un peso muy grande de encima. La atribución del pago a víctimas del estronismo y todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos denunciado. Finalmente lo que yo quiero es trabajar ya para la gente, para los problemas caseros de la gente. Nos saca mucho tiempo. ¿Limita entonces la víctima del estronismo le saca mucho tiempo? Limita lo que verdaderamente yo quiero hacer, que quiero ser un defensor en la calle. Al ser consultado si cree que el estronismo fue una dictadura, respondió sin dar argumentos convincentes. Yo no estoy a favor ni en contra del estronismo ni nada, porque tenía tres años cuando el estronismo existió. Mi gente, sé que es una de las etapas más oscuras del país, pero mal yo podría decir que fui víctima porque tenía tres años. ¿Pero no estoy a favor ni en contra? No, no, no. Yo lo que quiero decir justamente es que yo no soy víctima ni victimario. Nosotros tenemos una posición en el medio. También realizó expresiones burlonas sobre el pedido de juicio político en su contra por parte de la exdirectora de la Comisión de Verdad y Justicia, Judith Rolón, tras ser destituida. Nada. Nada. No, no. Creo que no se dan los presupuestos y difícilmente una persona que fue destituida a su cargo esté en la idea de lanzarme para presidente de la República y asumir jefatura de campaña. Con imágenes de David Quiroga, informó para ABC Color, Rudy Giovanni.